hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas la serena versus universidad católica se enfrentarán por la jornada 24 campeonato plan vital 2022 los papalleros llegan a este compromiso tras ser goleado 4 a 0 ante el everton mientras los cruzados vienen de golear 0 a 3 frente a la universidad de chile este encuentro se jugará el día sábado 10 de septiembre a partir de las 3 de la tarde horario de chile el futbolista vinicius recibió la nacionalidad española el habilidoso extremo brasileño juró la constitución el pasado viernes y con esto dejará de ocupar una plaza de extranjero por tener el pasaporte extracomunitario en la primera plantilla del real madrid ojo que en su más reciente declaraciones dijo que tenía que mejorar en su juego y seguir evolucionando para seguir logrando gestas en el club más grande del mundo si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo